Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo de los sentimientos? No te pades por eso mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero princesa Es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy embustero Si te digo que te quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Eso Dale, dale, dale Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy egustero Si te digo que te quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche Con arte y una amiguita de amor Ay, 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 ay Cuarteto Pero cuarteto Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Dale, 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 dale Suau Suau Y qué, y qué, y qué locura Todo te vi y dejaba de lado todo por ti Y me pagaste mal, ocultándome la verdad Esta vez nadie me lo contó Esta vez fui yo quien te vio Y moría de rabia al ver como besabas su boca Y ahora vienes a mí y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro terminó? Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó Ya vete con él Esta vez nadie me lo contó Esta vez fui yo quien te vio Y moría de rabia al ver como besabas su boca Y ahora vienes a mí y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro terminó? Y ahora vienes a mí y me pides perdón Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó Esta vez se terminó Y ahora vienes a mí begins a mí Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Y ahora vienes a mí y se terminó Habieses pensado antes de cometer ese error Eres a mí y me pides perdón Esta vez se terminó Ya vete con él Rijo Ya vete con él Como trocito de hielo me derrito entre tus dedos Como esa primera vez que amanecí en tu cama Y que bueno el despertador del tacto de tu piel Y eres quien bate mis alas por acomodar el rocío de la mañana Eres quien ata mis pies al suelo y el pie el pañuelo de mis consuelos Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que me entren las sorderas Para no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojitos de gaga Sirena que peina las horas del mar Igual que el asfalto calza la ciudad Tu alineas mi vida y el punto más alto Tu ausencia me mata, ojitos de gata Minutos sin verte, es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tu eres mi plan Mi guerra y mi paz Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que me entre la sordera Para no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Sirena que peina las horas del mar Igual que el asfalto calza la ciudad Tu alineas mi vida y el punto más alto Tu ausencia me mata, ojitos de gata Mis ojos sin verte, es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tu eres mi plan Mi guerra y mi paz César Baile, 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 baile Suá Rija ¡Qué locura! No Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Sirena que peina las horas del mar Igual que el asfalto calza la ciudad Tu alineas mi vida y el punto más alto Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Minutos sin verte, es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tu eres mi plan Mi guerra y mi paz ¡Oh, oh! ¡Iker! ¡Iker! ¡Iker lo cura! ¡Iker! ¡Iker lo cura! 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 Que bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar Te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar Junto a vos Me inventaré la luna que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Y que, y que, y que, y que locura Que bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar Y no lo puedes negar Te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar Junto a vos Me inventaré la luna que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Tan celosas Cosas las que llevo dentro Y soledades que ya ni me acuerdo Tiré los dados y gané perdiendo Lo que fui ganando Me lo quita el tiempo Quiero contarte que mis noches largas Me empatí de acariciando tu espalda Y entre tus pechos me quedé dormido Con mis alas rotas Digo si me estoy muriendo Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti Lugar injusto No hables silencio Es un amor prohibido Este que llevo dentro Te quiero Te quiero Te quiero No entiendo ¿Cómo sigo contigo Si me estoy muriendo? Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti No hables silencio No hables silencio Amor Te quiero Te quiero Te quiero No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo sigo contigo Si me estoy muriendo? Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti Que me morí sin ti Amor Silencio ¡Gracias!